Muchas veces bajábamos de un avión en cualquier país con empresarios nuestros en las delegaciones y yo pensaba, la pucha, ¿por qué siempre tiene que parecer que venimos a pedir? ¿Cuándo será el día, pensaba, en que nos bajemos de un avión para decir no venimos a pedir nada, venimos a ofrecer? Quiero leer Industria Argentina en muchos productos más. Frente para la victoria, lista 131, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación, Amado Boudou, Vicepresidente.